Como parte de la política de transparencia, ejercicio responsable del gasto y rendición de cuentas del gobierno del estado, autoridades de la Secretaría de Salud de Michoacán realizaron una visita acompañados por representantes de medios de comunicación a las bodegas de la empresa encargada del proceso de almacenamiento y distribución de medicamentos en la entidad Por instrucciones del gobernador Silvano Aureoles, la titular de la Secretaría de Salud, Diana Carpio, encabezó el recorrido en cada una de las áreas del almacén para explicar paso a paso el sistema de acopio y traslado de medicamentos y material de curación La funcionaria destacó que después de los problemas de logística que provocaron desabasto con el proveedor del servicio anterior, hoy se cuenta con un centro de distribución de alta capacidad para atender los 430 centros de salud y 26 hospitales que conforman los servicios de salud. En Michoacán, Diana Carpio explicó que desde el 2013 se ha subrogado el tema de los medicamentos con diversas modalidades. La distribución de medicamentos requiere de una logística compleja, sin duda alguna, llegar a todo el estado que lo es. Aquí lo explica. Desde 2013, el estado de Michoacán ha subrogado de diferente manera su servicio de administración y compra de medicamentos. Finalmente, se han instalado farmacias, la empresa subrogante, siempre en los hospitales y a los centros de salud se le había distribuido de diferente forma, en modalidades distintas. Hubo momentos en que el estado estaba dividido en dos empresas responsables de la distribución de medicamentos. Y finalmente, esto porque ya vieron, la logística de distribución de medicamentos es una logística completa. Por primera vez, Michoacán se incorpora a la primera intención de entrar en la compra consolidada de medicamentos para tener medicamentos propios. Se llevó a cabo un proceso de licitación a nivel nacional, del cual este mismo año resultó ganadora y se le otorgó el contrato para la distribución de medicamentos y almacenamiento a Medalfa, S-A-D-S-B. Medalfa es la empresa que en febrero pasado atendió la convocatoria y que ahora tiene el contrato. Y explica también, Diana Carpio, cuál es la situación actual de la distribución de medicamentos. El mes de febrero se hizo una licitación pública nacional y como ese conocimiento y esto se abre una convocatoria pública que se publica en la cual a nivel nacional los proveedores que tengan la capacidad y cumplan con los criterios de la base de licitación se inscriben. De esta licitación pública se adjudicó el contrato a la empresa Medalfa el primero de marzo de 2018. La empresa Medalfa tiene sus licencias sanitarias en este sitio, igual que las tenía la empresa que estaba anteriormente en Michoacán. En Michoacán nunca había habido medicamentos, los primeros medicamentos que hubo fueron los que concentramos en aquel almacén con la intención de regular, pero la empresa, su licencia sanitaria la tenía fuera del estado y finalmente también eso fue lo que en diciembre generara el tema de, bueno, yo ya no voy a continuar con la dispensación y se contrató a la nueva empresa. Ahora a 45 días de que Medalfa se está encargando de la distribución y almacenamiento de los medicamentos hasta el momento reconoce Diana Carpio que se ha cumplido. Habló también de la empresa anterior, dice pues yo no quiero acusar a nadie de que se clavaron un vidrio o que se robaron algo, pero este pues hay por hay claves que no aparecen. Lo que sí recibieron de las empresas que anteriormente se encargaban de esta situación es un completo desorden. Los tiempos de distribución finalmente ellos ya tienen hoy rutas establecidas, la capacidad debe garantizar su logística, el abasto en los hospitales, los hospitales tienen un comportamiento diferente que los centros de salud. Los hospitales hacen algo que se llama colectivo, que es la necesidad de los usuarios en piso, los usuarios hospitalizados. Eso es distinto que un centro de salud que solamente es dispensación de consulta externa. Necesitan, es muy importante decirles que desde el primero de marzo ellos tuvieron la adjudicación de su contrato, hoy estamos a 45 días, ¿no? 45 días del inicio de sus operaciones y esto implicó la entrega a recepción con la empresa anterior, tuvieron que hacer el conteo de todo lo que les entregaban. Hoy tenemos todavía una diferencia importante de claves que no vamos a decir que se las robaron, pero la empresa anterior con el problema de distribución que tuvo, en su momento llegaron de las jurisdicciones y de los hospitales y llevaron medicamento a las unidades en camionetas de la Secretaría de Salud. Eso no se documentó, pero lo vamos a documentar de la mano de los jefes jurisdiccionales y de los directores de hospitales con la empresa anterior porque tienen que subsanarnos en la entrega y en el traslado de los medicamentos a esta empresa y en el traslado de los medicamentos a esta empresa. ¿Vale? ¿Vale?